Música Ay, 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 ay Cuidado con la rasta, ay, Hanna, ay, Hanna Ay, 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 ay Qué bolas, qué raza bandita Bienvenidos a un nuevo videazo Donde hoy vamos a cortarnos el pelo Completamente gratis, Miss Miles Música Así es, mis maiz, nos encontramos aquí en la avenida 11 y Bilbao, en la mera esquina donde inicia el tianguis los días martes. Aquí el tianguis donde yo vendía, mis maiz, y hoy no vine a vender, hoy vine aparte de recordar viejos tiempos, vine porque ya me hace falta un corte de greña, y ando aquí medio larguito de los costados, y aquí mis carnales tienen cortes de pelo completamente gratis, desde las 11 de la mañana hasta las 3 pm. Vamos a formarnos porque hay fila, tenemos que esperar nuestro turno, porque obviamente es gratis, se junta la racita, y aquí hay varias bandas que ya le están cortando el pelo, hay varias bandas dirigiendo sus looks, ahorita vamos a ver que corte vamos a escoger, e iniciaremos esta aventura del corte de pelo gratis, mis maiz, acompáñenme. Aquí estamos mis santitos esperando el turno en la fila, y pues vamos a elegir nuestro corte, un corte moderno mis santos, ya ando con ganas de acá cortarme los lados y hacerme unas grecas, como ves, a ver si se la rifan, o si me van a decir, ya pinche encajoso, nada más es el corte, ya tranquilo. Aquí se ve que están en ching, a mi maiz, se ve que todo el día le cae bandita, ahorita vamos a platicar con la gente que está aquí haciendo los cortes, para que nos diga aproximadamente cuánta bandita viene aquí, pues por qué hacen esto, de cortes gratis, y todo ese cotorreo, pero sentí que me iba a asustar más cuando llegara aquí, porque como que iba a tener miedo que me raparan, pero me está dando mucha tranquilidad que están saliendo con cortes finos, mira el jefe trae un corte bien fresco, la neta, eso es todo jefe, buen corte jefe, el jefe se fue con un corte bien fresco, el del CR7, le pide el del CR7 el don, le quedó bien chulo, y así está chido, mira, ahorita se alcanzaron a anotar, pero el jefe nada más así, acabaron, se para, ni las gracias Dios, el jefe va, ni las gracias Dios nos dice, dale cámara, vamos, así la hacemos, y se siguió derecho, así este servicio, completamente gratis, y ya casi nos toca nuestro turno. Aquí estamos con mi carnalito, el buen Derek, mi carnal, oye, tú eres acá, el organizador, ¿cómo se le puede decir de todo este cotorreo de los cortes gratis? Yo soy el educador que está a cargo de todos ellos, ah, bueno, dice que les enseña toda la bandita, exacto, sí, todos son alumnos, unos tienen diferentes tipos de cursos, ya sea curso intensivo, curso escolarizado, la gran mayoría viene a curso escolarizado para pulirse un poquito más, ah, que chingón, entonces, pues, todos están en cortes, y los ven, son cortes gratis, eso lo hacemos todos los, bueno, algunos días, es martes, viernes y sábado. Aquí en este lugar están martes, viernes y sábado. Ahorita empezamos a implementar, como tuvimos un seminario, en el cual les pedimos el apoyo para tener el ingreso a ese seminario, era que llevaran un juguete, por eso... Ah, ya me habías comentado algo así, ¿verdad? Ajá, estábamos regalando juguetes por un corte gratis. Ah, qué chido. Pero solo era a los niños, ahorita todavía seguimos haciendo esa dinámica, pero cuando vamos a alguna otra locación. Pero aquí ya con el corte gratis, ya es bastante, ¿no? Que le des el corte gratis a la banda. ¿Y cómo nació esto de decidir ponerse aquí con los cortes gratis para la gente? O sea, ¿cómo lo decidiste? ¿Lo decidió alguien más? ¿O estás con un equipo de trabajo? Ajá, estoy en un equipo de trabajo que es Wild Barber School. Ah, mira, aquí para que lo traduzca la banda, Wild Barber School. Estoy con ellos trabajando, llevo ya aproximadamente dos añitos chambeando con ellos, ellos ya llevan seis años implementando esto, la gente que los conoce de aquí, saben que ya llevan seis añitos poniéndose aquí abajo los días martes. Pero entonces ya llevan seis años aquí en el mismo lugar, carnal. Ah, y si hay banda que desde hace seis años le cae y no le falla cada ocho, quince días. Sí, 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 de hecho había un chico, ah, mira, ya llevo ratito ahí viniendo, es fiel. Siempre con su corte acá bien fresco, mi carnal, ¿no? Exacto. Eso es todo, güey. Sí, tratamos de brindarles el mejor servicio a todos. Qué bien. Y pues... Y qué chido que la bandita aproveche, ¿no, güey? O sea, que esto, la neta, ya cosas gratis ya no hay en ningún lado, mi mai, ¿no? En nada, nada, lo vas a encontrar gratis. Y qué chido que la bandita venga acá y que aproveche todo este tipo de cortes gratis. ¿Qué viene más? ¿Niños, adultos, hombres, mujeres? Yo creo que de todo, de todo tipo vienen, de todas las edades igual vienen, tanto niños, señores ya grandes, adultos, jóvenes, de todo tipo de edades vienen. Ah, qué chido, carnal. Y oye, aquí me dices que son alumnos, algunos más avanzados que otros, algunos es su primera vez aquí o van empezando o... Sí, la gran mayoría ya van empezando. Más o menos llevan aproximadamente 5 o 6 clases. ¿No ha habido alguien que hayan traído y que la neta sí haya fallado bien cabrón, que haya sido bien maleta y digas, no, carnal, tú ya no vuelvas a venir porque me tusaste este compa o algo así? ¿Sí ha tocado? Nos ha pasado que sí llega a pasar. ¿Y qué te dice la banda? ¿Se queja el cliente o qué dice...? Pues es que mira, realmente no es como que le podamos mostrar, pero tratamos de brindar el mejor servicio y tratamos de... Se ve que la neta sí cortan el pelo bastante chido, pero sí ha tocado acá dos, tres fallitos de pronto. Sí, tratamos nosotros como educadores de componerlo lo más que se pueda, pero sí ha pasado que llega a tener algún incidente de la gente o de los alumnos en hacer un detallito o dejarlo mal. Entonces, ahí es donde entramos precisamente nosotros. Ahí es donde entras tú y apules y arreglas las cagadas de otro carnal, ¿no? En pocas palabras. Aquí, mi carnalito, ni hay espejos ni nada. Aquí dices, mira, mi mai, aquí tú te sientes a la buena de Dios, te hacemos el corte y ya en tu casa ya ves cómo está el pedo. Y para cómo reclamar, mi mai, sí es gratis, ¿no? Exacto, sí. Por eso igual se implementó lo del corte gratis porque quieras o no, si cobráramos hasta un peso, ya se puede... Sí, ya tiene derecho a reclamar, pero sí que chido, tienes mucha razón y pues me imagino que aquí ya se va puliendo la banda para después estén trabajando acá en... Wild Barber. Para los que no sepan inglés, Barbería, Escuela de Barbería, Wild. No sé qué es Wild. Pero ahí está. Mi idea es que ahorita voy a pasar y yo quiero que me pases mi carnal con el más nuevo, güey, con el que digas, este carnal apenas lleva unos dos, tres cortes, güey, y quiero que me corte acá de los laditos, acá un poco, que me deforme y que si se puede que me haga unas grecas. ¿Se vale o no? Sí, sí, sí. Pero ¿quién es el más nuevo de aquí? Sería esa chica de blanco, se llama Hanna. Ah, güey. Es su tercera clase. Entonces ella sería la más necesita. Vale, a ver si se la rifa la Hanna o si ya después, a partir de hoy, se empieza a dedicar a otra cosa, mi comadre. Vamos a ver. Dale, carnalito. Muchas gracias, Eme. Mis santitos, llegó la hora, ya nos tocó el turno de pasar a nuestro corte gratis con las dos personas menos experimentadas de este negocio. Vamos a ver qué tal nos va. En el trasero estoy poniendo nerviosa, pero ¿qué puede pasar, mi madre? ¿Qué puede pasar? No creo que me voy a echar una raza, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cómo te llamas? Joshua. El buen Joshua. ¿Y cada cuándo vienes aquí a los cortes gratis? ¿O es la primera vez que vienes? La primera vez. ¿Y que de aquí para el real no ya vuelves a venir? Sí. Está chido, eh. Ve nada más acá, mi carnal, qué chulada de cabrón. A ver, ¿se puede una vueltecita, mi hermano? Ah, perro, eh. ¿Así ya te lo vas a dejar o te vas a echar tú harto gel cuando te peines? Nunca me peino. Eso es todo, mi Joshua. ¿A quién sabe dónde traías la mano, vas? ¿Te tardaste en sacarla? ¿Dónde la traías? Oye, comadre, ¿cómo te llamas? Hanna. ¿Hanna? ¿Y cuántos cortes llevas en toda tu carrera como barbera estilista? Nada más llevo cuatro. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cuatro nada más? Eso es todo, pero confío en ti. Vamos a ser buen equipo. Eso es lo que se puede. Hija de mi vida. Eso es todo. Ah, échale ganas. ¿Es tu pasión acá esto o la verdad nada más vienes porque tu mamá te dijo que hicieras algo de provecho? Sí, sí. Ah, ¿sí te gusta? Aguayo, entonces, sí es tu idea dedicarte a esto en un futuro, poner tu negocio y ganar dinero de esto. Ganarte la vida, eso es todo. Pues, Hanna, ¿Hanna me dijiste? Sí. Hanna, estoy en tus manos y a ver qué tal nos va. Vamos a darle, May. ¿Qué tantas habilidades le ves a Hanna? ¿Le ves futuro en la barbería de estilismo unisex? Sí, eso es todo chingado. Confiamos en ti, Hanna. Sí, nada, es como dejar las greñitas ahí largas que están como por ahí, dejarlas porque son las que me vuelvo a meter a mis rastas y ya de ahí en fuera es lo que se les plazca conmigo, con mi chompa. Un fade? Un fade alto, un fade alto, me late. Estoy un poco nervioso pero confío en mi comadrita Hanna. Ay, ay, ay. A ver, aguanta, déjame quitar los lentecitos. Yo creo que mi comadre Hanna tiene buena mano porque ahorita el compa gordito que estaba ahí se andaba duerme y duerme, ¿va? Sí, andaba nada más cabeceando y cabeceando, yo creo que sí. Tiene buena mano acá, mi carnalita. ¿Es diferente las claves de barbería a las de como de estilista, digamos, mi carnal? ¿O es prácticamente lo mismo? No, yo creo que sí cambia, créeme que si los estilistas se actualizaran, yo creo que serían los mejores barberos. A ver, pues a veces no son todos. Ya se quedaron ahí en su pedo nada más. Exacto. Puro casquete corto. Sí, con el uno, nosotros en el casquete corto sí tratamos de que llegue un desvanecido para que sea mejor el corte. Qué chido, mi carnal, qué bien. Me gusta la dinámica, que sea corte sorpresa, mi Mike, que hasta que llegues a tu canto te vas a dar cuenta cómo quedó. ¿Y hoy que es el día bueno del martes, aproximadamente cuánta bandita viene aquí, cuántos cortes hacen? ¿Tienen un estimado? Más o menos un estimado de 30, 40 personas. Ah, son bastantitos, ¿no, güey? No, bueno. Qué chido. No, más o menos se lleva de 4, 5 cortes de también mucho de tanta cantidad, pero sí, igual que tantos oficiales. Ah, está bien. Sí está bien, porque también nos van agarrando experiencia más rápido, ¿no? Si tienen más cortes, mi hermano. Exacto. Qué chido. Aquí lo que tratamos es de que de alguna forma el sesión tenga un poquito más. Sí, sí. Ya en la barbería pulir todos sus detalles. Igual aquí se los pulimos, pero tratamos de que sean un poco más rápidos porque quieras o no es muy fuerte, no te puedes tardar. Sí, sí, sí. Sí, tiene que ser. Tratamos de que sea más rápido. Ah, perfecto. Y si hay alguien que luego, luego haya llegado y le das velocidad, que con pocas sesiones ya digas, este güey sí la trae y luego, luego se puede a chambear. Sí, espérate que sí, me ha tocado alumnos, es lo que le comentaba a la señora que he tenido una alumna de 13 años que se llama Yoso. ¿13 años? 13 años y el chavo ya ahorita aquí en el cuadro. Ay, 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 ay. Cuidado con la rasta, ay, jana, ay, jana. Ay, 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 ay. Ese chavo tomó dos cursos aquí y se pulió muy bien. Ha ido a seminarios y la neta no me... ¿Y está bien chamaco, no güey, 13 años? Sí, la verdad. Ah, qué chido, güey, qué chido, carnal. Sí, hemos tenido chavillos para gente ya grande que... Muchos estilistas han venido a pulirse. Sí, sí. Ah, ya, ya. Y que les enseñamos prácticamente pues de todo. Ah, güey, qué chido, ¿no? Está chingón, mi hermano. Es güey, el Big Meio se caracteriza por tres minutos. Ya empezaron a platicar entre ellos bien bajito, ya me estoy preocupando. Ya me estoy preocupando, ya. La esquina de ellos. Voy a hacer acá el giratorio. Ahí vamos, ahí vamos, mi Mike. ¿Qué está empezando a hacer aire? Yo lo siento por la señora que vende papayas a cada lado que va a estar toda llena de pelos sus papayas. Pero no hay pedo, a mí me encanta la papaya con pelos, no le hago el feo, mi Mike. ¿Qué es lo que se te complica más en las clases que has llevado? Pues todavía como que me ha puesto adaptarme a agarrar las máquinas y todo, todo, todo. Es que no llevo mucho tiempo, pero... Pero sí, sí, es complicado. Es algo que aparentemente como que se ve un poco sencillo de hacer, pero ya cuando estás ahí se ve complicado, ¿no? Sí, ya. Se ve bien fácil, pero pues no la entes que no. Oye, mi Derek, y si la bandita quiere venir a aprender cuál es el proceso nada más llegan aquí y dicen, a ver, pasamos una máquina, yo me quiero rifar o cómo le hacen para que entren aquí? Pues mira, primero se les da la información, depende del curso en el cual ellos estén interesados. Hay una instrucción y ya sobre eso ya ellos vienen por semana. Pues mis maiz, ¿ya vamos como que a la mitad del corte aproximadamente o...? No, no, sí. Pues hasta aquí lo dejamos, les dejamos unas imágenes y de aquí pues para que vean cómo quedó al final el cortecito, mis maiz. Nos vemos en unos minutos y a ver, ¿qué tal me deja Hanna? ¿Fala que bien? Lo estás haciendo muy bien, Hanna. Gracias. Qué chingón, qué chingón. Mi carnalito, aquí trae todo el outfit de cómo uno se va a cortar el pelo, mi maiz. ¿A poco no, mi maiz? Ese es el outfit de ley, ¿no? Playerita, el short con el que te dormiste y la chanclita, ¿a poco no? Exactamente. Ese es todo, mi maiz. Los cloncitos, eso es todo, mi maiz. ¿Vienes al corte gratis y una vez vienes a casa a saludar a la banda? No, pues ya estoy de aquí, pero aquí también me ven. A huevo. Está chido, ¿no? La neta, sí. Se la rifan. La neta. A huevo, mi carnal, eso es todo. Se la rifan, la escuela que tienen, muy buena. Recomendado, 100%. Exactamente. Eso es todo, mi padre. A todo darme, carnal. Cuídate. Cuídate, cuídate. Nos vemos. Mis maiz, pues ya me animé a hacerme una greca. ¿Cómo será, mi hermano? La grequita será como esta. La zeta. Una zeta acá, de este lado, ¿no? La zeta en honor al setangana. La voy a poner. Aquí, mira. Pum, pum, pum. Vámonos. ¿Y va a ser la primera greca que haces? Ay, Diosito santo. No se puede. Mejor una I, nada más. Ahí. Una I o una L minúscula. Pero ahorita ya vamos a ver qué tal. ¿Qué tal se la rifa la jana? Ahorita van a ver cómo quedan mis greconas, mi maiz. Vamos a darle. Ah, jale. Vamos a ver. ¿Quieres tardar? ¿Quieres tardar? Ah, ¿qué dijiste? Ah, chu, ah, chu. A ver qué tal, mi hana. A ver si es cierto. Modo leyenda. A ver qué tal sale. Ahí hicimos que nomás unas buenas grecas y ahorita me está tocando aquí en las manos de Hanna. ¿Qué tal va esa zeta, Hanna? Es ahí va, ¿no? ¿Segura que es una zeta o que ya siento que me escribiste ahí un padre nuestro? Sí, de ese lado. Ay, ay, ay. Estamos viendo la primera vez de un niño que va a ser cortado la máquina, pues le tiene miedo a la máquina, mi carnal. Mire, tiene aquí mi carnalito que se va a hacer su corte, pues nomás no se deja, no quiere que se lo corte con la maquinita. Con la maquinita, mi hermano, ¿cómo ves? Con la máquina no se siente nada. Si no, el barbero se va a enojar y te la va a pasar toda por la chompa, mejor por los lados una vez. ¿Cómo ves? No, mi carnal, está aferrado a su cabellera, mi hermanito. Pero ahorita vamos a ver, ya les contaremos el desenlace de esta historia, a ver si se animó a que le raparan los lados a mi carnal o si, pues nomás no perdió el miedo. Ahorita si me empieza a escurrir sangre, no se preocupen. Estamos empezando, estamos aprendiendo, señores. Es un corte gratis, no hay que exigir. Tú me dices, Hanna, ¿qué tal? ¿Qué tal sientes? ¿Estás nervioso o la verdad estás segura de ti misma? No, pues estoy algo nerviosa, ¿no? Pero no tiembles, Hanna, no tiembles, sí, no tiembles. Tranquilita, tranquilita. Estoy sintiendo frío. Ay, ay, ay. Mejor lo hubiéramos puesto a entrenar con una res antes que conmigo. ¿Qué tal? ¿Sí? Eso, Hanna, ya estás en confianza, ya entra a este ritmo, Hanna. Venga, venga, venga. Vamos. ¿En qué parte de la Z vas, mi Hanna? La de arriba. ¿La de arriba? ¿Ya va la curva? ¿Qué hay? Ahí, venga, venga. Vamos, Charlie. Luis Maes, creo que ya quedamos. Hanna, ¿qué tal sentiste con este corte? Pues, nerviosa, la verdad, pero... ¿Sí quedó o no quedó? ¿Qué dices? ¿Sincera con tu trabajo? Ah, sí, sí quedó. Ahí la bandita va a decidir. Ahí dejen los comentarios. ¿Cómo ven? La Hanna se la rifó aquí con el corte. Oh, la neta, me dejó con la cabeza más culera de lo que la tenía. Ustedes ahí digan, apoyen con el hashtag, hashtag, barbershop, si quieren que Hanna ya está lista para abrir su barbería y si no, Hanna, regresa a Talbachilleres y creen que no, la armó. Parece que la banda nos va a decidir, pero yo confío en ti, Hanna. Yo confío en ti. ¿Cómo ve la greca? Miren. Vámonos, papá, ¿eh? Vamos a dejarnos aquí la greñita, mira. Así me voy a dejar, mis santos, que luzca, que luzca la grequita. ¿Cómo se ve? Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias, mi Derek, muchas gracias, Janita, qué rifada, muchas gracias. Gracias por la confianza. Y si yo quiero rifarme aquí también, ahorita me prestan el barbero para hacer un intento, ¿o qué? Sí, vamos a darle, cómo no. ya se están preparando aquí para ser el próximo barbero. Muchos nervios, vamos a votar hoy de barbero, muchas gracias, mi Derek. Y vamos a arrancarle hoy. Oye, quiero estrenar mi máquina. ¿Es el niño que se le tiene que hacer el corte hoy? Vente, mi carnal. Yo sé que te lo va a cortar, ¿me aceptas? ¿Hacerte el corte? ¿Qué pasó, güerito? ¿Cómo ves? No, güerito, te va a quedar un corte bien bonito. Te voy a hacer este corte, mira, es que estás en los cortes gratis, aquí no les coges tú, les cogen los que lo cortan. Te voy a hacer este corte, güero, mira, mira, güerito, ya no tengo nada, ya no tengo la máquina. Se asusta bien, cabrón. Mira, te voy a enseñar el corte para que te voy a hacer este. ¿Te gusta o no, güero? ¿Cómo ves? A ver qué tal me queda, ¿no? A ver qué tal me queda el cortecito que le voy a hacer aquí a mi carnal. El del tema, tengo el corte del tema, es mi mayor. Así vamos a darle, mi güero. Vamos a darle corte gratis, mi güerito. Mis may, pues hemos llegado al final de este video. Ahí ya saben, los hashtags de mi comadre Hanna, Hanna Barber Shop, si quieren que abra su barbería, o Hanna, regresate al bachiller, si quieren que no la abra. Esos son los hashtags para que nosotros sepamos que llegaron al final de este video. Y como muestra de agradecimiento, les vamos a dejar un corazónzote, mis mays. De agradecimiento de que escucharon el video completito. Nosotros ya nos vamos. Recuerden que aquí están los cortes gratis de mis carnales, de 11 a 3 pm, los días martes. ¿Y qué otro día, mi Derek? Martes, ¿qué más días? Viernes y sábado. Tres días aquí a la semana, cortes completamente gratis, ¿va mi may? Para que le caigan aquí. Aprovechen que no les dé pena venir a aprovechar las ofertas, mi may. Se ven más pendejos yendo a pagar que vienen a aprovechar las ofertas, así que aquí está. Aparte de que reciben un corte gratis, pues ayudan a la banda que va aprendiendo, ¿no? A que aprendan a hacer los cortecitos. Nosotros los pasamos a retirar y nos vemos en el siguiente, mis mays. ¡Gracias!